Estamos recorriendo la obra de pavimentación de la avenida Carlos Casares. Realmente estamos pavimentando a nuevo tres cuadras muy importantes en el barrio de las Mil Viviendas. Es una calle hoy muy importante, ¿no? Que une el barrio Mejoral con el barrio Fates justamente. Y es un esfuerzo, una obra que está haciendo desde el área de obras públicas con personal municipal. Realmente hoy tenemos la suerte de tener personal municipal capacitado en realizar obras de esta envergadura. Bueno, avanzando con esta obra que a futuro, a fin de este año, vamos a continuar también con el mejoramiento y la renovación integral de las veredas como venimos haciendo en todas las avenidas del distrito, como Libertador, Avillaneda, Carlos Casares, Enfate, Sobremonte. Realmente un esfuerzo que ya vamos más de 300 veredas renovadas por el municipio y es algo que vamos a continuar a lo largo de la gestión. La verdad que excelente porque acá pasa mucho el colectivo y se rompe bastante esta calle, pero no, ahora está quedando excelente. Mucha iluminación, las cámaras, muy conforme. Re bien, la verdad que re bien con el tema de iluminación y cámaras, ya con eso cambió un montón. Y las mejoras que están haciendo en las veredas, bastante bien. Gracias. 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 Gracias.